Islandia es una ínsula de contrastes naturales, ubicada cerca del círculo polar ártico y con volcanes que calientan sus aguas subterráneas. Pero en los últimos meses estos contrastes también se han visto en su economía y su política. El pasado sábado, elecciones adelantadas y por primera vez en sus 65 años de historia republicana, llega al poder una coalición de centro-izquierda. A fines de enero, masivas protestas llevaron a la renuncia del gobierno en el que cohabitaban una mayoría de centro-derecha con la actual ganadora, la Alianza Social Demócrata, que forma ahora coalición con el movimiento de izquierda verde. Este vertiginoso cambio político obedece a la traumática experiencia que vive. Islandia pasó en unos meses de ser uno de los países con más alto nivel de vida a estar al borde de la banca rota, con el sector financiero en ruinas, la divisa por los suelos, una inflación galopante y una deuda astronómica. Es de hecho la nación más golpeada por la crisis financiera. En los últimos años la economía creció al 5%, promedio muy alto para Europa, gracias a la llegada de capitales externos y a una política de compras de empresas sostenida con alto endeudamiento. Los tres principales bancos islandeses financiaron esa expansión aprovechando las bajas tasas de interés de la Reserva Federal Estadounidense. Solo en 2007 gastaron 10.000 millones de dólares en adquisiciones, que superaron en 8 veces el valor del PIB islandés. La danza del neoliberalismo con sus privatizaciones desenfrenadas y su tributo al consumo embriagó a los islandeses, que al despertar ante la crudeza de la crisis global, ven que el reducido tamaño de su economía y la falta de recursos pueden hacerlos presa de un ataque especulativo, en momentos en que nadie presta créditos para salvar sus bancos. Los nuevos dirigentes islandeses están ahora ante la disyuntiva de entrar a la Unión Europea si ésta la acepta, lo cual podría afectar el importante sector pesquero islandés o aplicar una política de dolorosos ajustes sociales. La vitrina neoliberal islandesa se rompió y hasta ahora nadie sabe cómo componerla. Gracias por su atención y hasta el próximo martes.